Más que cualquier otro cineasta, el inglés Alex Cox logró aplicar al cine el espíritu impertinente y subversivo de la música punk. Antes de realizar CD Nancy, excelente biografía del máximo ícono punk, Sid Vicious, Cox debutó en la dirección de largometrajes con El Reclamador, Ripple Man. Esta estrafalaria producción de bajo presupuesto mezcla partes iguales de comedia, acción y ciencia ficción. Emilio Esteves es Otto, un joven desenfadado quien termina trabajando como recuperador de autos en la ciudad de Los Ángeles. Junto con otros colegas excéntricos, él se encarga de robar legalmente vehículos cuyos dueños se atrasaron en el pago de las cuotas mensuales. Al alrededor de Otto giran muchas figuras bizarras, hombres de negro en busca de alienígenas, asaltantes maestros y un científico a bordo de un Chevy Malibú que parece contener material altamente radioactivo. Es un film rápido y chiflado que no se apega a ninguna fórmula comercial, sino que sigue sus propias reglas y no se deja pronosticar. Harry Dean Stanton sobresale como Bud, el veterano y desilusionado mentor del protagonista. Irresistible música original a cargo de The Plugs, grupo chicano encabezado por título arriba. Música 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 Música